¿Estás satisfecho con su performance? Sí, hasta ahora sí. No podía hacer más ahí, así que estoy bastante feliz. Ahora tenemos que esperar a todos los especialistas para ver cómo se resultó. Creo que fue un buen comienzo del Giro. Tu día está por venir, ¿no? Mañana, con los sprinters. Bueno, es importante ir a tope para abrir las piernas. Así que nada, estoy listo para mañana, para el sprint. Bueno, quizá incluso hasta coger a Amalia Rosa, ¿no? Bueno, veremos al final si puedo estar cerca en la general. Si tengo que olvidar a la general o si me centro en etapas, yo sigo por la Amalia Rosa. Veremos, estoy mejor que el año pasado, ¿no? He demostrado un nivel muy constante, ¿no? Muy consistente a lo largo de las clásicas. Y bueno, veremos si lo puedo conseguir, decía Matt Pedersen. Le preguntaba a Andrea, ¿no? El entrevistador, sobre si es cierto, ¿no? Si él cree también en que esté en el mejor momento de forma de su carrera deportiva, ¿no? Es probable. Yo creo que es probable. Está en un momento muy dulce, en buenos años para Matt Pedersen, ¿no? Matt Pedersen es actualmente segundo en la tabla de la general tras hacer el ejercicio en la contrarreloj. Podemos apreciar que Brandon Magnulty, corredor del UAE, está ocupando la primera casilla de momento. Ya no han salido los favoritos 100%. 22 minutos 06 segundos aplicó Brandon Magnulty en este ejercicio. Segundo Matt Pedersen, que lo tuvimos ahí en la entrevista, a 14 segundos. Estefan Devot, a 26 segundos. Pavel Sivakot, 30 segundos. Y cerrando el top 5, Nico Dens, a 35 segundos. Testo para Bot Jungles, a 38 segundos. Séptimo, Laurence De Flux, a 39 segundos. Bauke Mollema, a 39 segundos. Jonathan Milan, a 39 segundos. Y aquí, bueno, el top 10 no aparece. No alcanzamos a fiscalizarlo allí. Nada. Bueno, pero lo estaremos dando en las próximas entrevistas, ya que esto se va moviendo. Tendremos hasta el top 10. No Dionysosyeah. ... .... ... co- ...